Canal 6 TV Un gimnasio techado, centro interactivo, taller de corte y confección, salón de usos múltiples, dos módulos sanitarios, cuarto de aseo, área administrativa, vestíbulo, área de preparación y áreas verdes, es lo que contempla la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Marco Antonio Sosa en el municipio de Chalco, que presenta actualmente más de un 35% de avance en la obra. Durante la segunda etapa se construirá un área de ventas y ensamble de alimentos, así como un comedor, un segundo módulo sanitario para hombres y mujeres, además de una segunda área de comedor al aire libre. La obra es el resultado de las gestiones realizadas por la diputada federal Marisela Serrano Hernández, quien se comprometió a realizar diversas acciones para la población de Chalco, con una inversión de 100 millones de pesos para la pavimentación de 15 calles, la construcción de un gimnasio polivalente en la Colonia Unión de Guadalupe, la construcción de una lechería, dos parques recreativos, redes de agua potable, drenajes, techumbres, entre otros. Cabe señalar que en este nuevo Centro de Desarrollo Comunitario podrá asistir la población en general y tiene la finalidad de integrar a la comunidad para tener una convivencia libre de violencia. Asimismo, se llevarán a cabo diferentes talleres y manualidades donde se promoverá el autoempleo con capacitaciones para que las personas puedan iniciar un negocio que les reeditúe algún ingreso económico. A la par de estos trabajos, también se realiza la pavimentación de la calle Edgardo Almícar, reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.